buenas buenas comunidad como andan espero que estén muy bien vamos a estar finalizando este miércoles con análisis de cripto monedas que no te puede sorprender por lo cual te voy a estar sugiriendo que te suscribas al canal que le sumes el like también la campana me parece que con eso es más que suficiente pero si querés más información todavía lo vas a poder conseguir bueno a través de twitter e instagram no van a poder ubicar y te digo más para aquellos que se quieran sumar al grupo privado que tenemos en telegram ya estamos trabajando así que si te quieres sumar no pasas la nos mandas un mail a invertir oficial lo tenés a mi derecha lo tenés a tu izquierda a medida que disfrutas el vídeo y ya vamos a poder estar trabajando juntos y bueno con qué vamos a comenzar el día de hoy bueno cardano me parece que está bueno empezar a trabajar por lo menos ahora a ver qué es lo que tenemos tanto después lo que es un retroceso importante encontrar por lo menos algún tipo de entrada además me parece interesante desde lo que fue por lo menos acá la disminución a nivel en btc y el mercado así que vamos a ver qué tenemos con nada mira bueno con nada lo que tenemos es lo siguiente fíjense acá el mechazo importante que se dio no hay nada más que decir por debajo de la media fíjense acá fuerza diminuta pendiente negativa y de hecho empieza a tomar fuerza tampoco es relevante porque la pendiente es negativa pero tampoco es que estamos por encima 23 puntos yo lo que tengo que decir y como ya vengo sosteniendo este bajista a nivel diario sigue siendo bajista a mí me interesa por lo menos a nivel entre los dos dólares y pico eso es lo que a mí por lo menos me interesa trabajar en caso de que quiera adquirida si lo repito eso me parece por lo menos mi trabajo ahora si vos querés trabajar y quieres irte a un rango de cuatro horas lo que podemos hacer de acá hasta mañana fíjate acá con respecto a acá por debajo de la media pendiente negativa con fuerza todavía fíjate acá lo que tenemos te acordás cuando hablamos de sobrecompra bueno acá sobre venta esto qué quiere decir que si vos tenés o querés adquirirlo por lo menos o tener una oportunidad me parece que acá son muy buenos rangos porque acá te indica claramente que sería la oportunidad para empezar a trabajar sí que sea una de compra me parece buena opción sin embargo para que vos te des unida lo que puede estar pasando acá hasta mañana yo veo un pequeño mínimo rebote o rango para luego seguir disminuyendo eso es lo que por lo menos estaría viendo sí así que te lo voy a dejar por lo menos así a da con tipo de rango con disminución es lo que podemos encontrar a nivel de cuatro horas y si quieres acumular me parece buenos buenos senderos bajista claramente a nivel también de cuatro horas vamos a seguir sumando otros análisis también que me pidieron y acá vamos a estar avanzando con dot vamos con dot a ver qué tenemos bueno a ver con dos tenemos lo siguiente vamos con el diario se está avanzando bastante bien porque estamos por encima de la media todavía fuerza bajo también mínimamente pero ha bajado pendiente positiva lo que pasa que como ves acá mira fíjate la de cómo acompañó y ahora empieza a disminuir tampoco es tan relevante pero sí que ten en cuenta que empieza a perder fuerza la diaria por lo cual yo te voy a seguir sosteniendo que esto para mí sigue siendo alcista y vos querés una oportunidad en el diario y bueno no digo que esté mal acá ojo no es lo mismo comprar acá pero a pesar de este mechazo no se fue por debajo sigue siendo por arriba por lo cual no estaría mal tampoco trabajarlo en 40 y demás me parece que estos rangos son bastante aceptables si vas a un diario porque yo te lo voy a seguir sosteniendo alcista por lo menos a nivel diario si no me parece mala vamos un gráfico de cuatro horas bueno en cuatro horas a ver pendiente negativa fíjate que empieza a retomar fuerza eso no es bueno no es bueno si esto sigue así yo creo que vamos a trabajar por lo menos con una especie de mínimo rango hasta la media para luego posiblemente empezamos a disminuir nuevamente es un rebote así que si vos querés operar esto en cuatro horas yo te lo dejo así si eso es lo que estaría viendo en estos momentos así que atento por lo menos para aquellos que quieran trabajar con dot porque en estos casos yo no te lo voy a dejar todavía bajista tendría que confirmarme en todo caso si toca acá y baja ahí si empezaría a confirmarme pero por el momento te lo voy a dejar todavía alcista si muy bien bueno vamos a seguir avanzando con otras con otros análisis también que me pidieron y esta va a ser la de luna estaban interesados en luna así que vamos a ver creo que tenemos mira diario y cuatro horas bueno en diario estamos en zonas estas son las horas por lo menos para trabajar porque esto es así fíjate acá fuerza la verdad la equipara bastante bien a pesar de lo que fue la disminución pendiente positiva todavía aunque le falta un poquito por lo menos fíjate acá la fuerza presente está en 20 no digo que esté mal simplemente que le faltaría un poco pero yo te lo voy a dejar totalmente alcista y que las zonas para trabajar son ahí así que me parece bastante bien para aquellos que quieran trabajar luna porque sigue siendo alcista gráfico de cuatro horas gráfico de cuatro horas lo malo acá que estamos por debajo ya estamos estamos con un rango por abajo a ver si yo coloco esto teniendo en cuenta que disminuyó en fuerza y que tenemos pendiente negativa aunque tampoco tiene tanta tanta fuerza como para si mira se va a desplomar pero si esto sigue estando así yo lo que te voy a permitir también es un rebote ojo con eso rango con posibilidad disminución también ojo con esto y esto porque porque estamos trabajando por abajo y nos tiene que confirmar todavía sí así que hay que estar alerta por lo menos si quieres trabajar cuatro horas no con cualquiera se podría trabajar yo esto todavía en un gráfico de cuatro horas así que atento atento si vos querés trabajar con ello bien para mí todavía sigue siendo alcista ojo con esto no 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 quiere decir nada mira si se entiende la idea más o menos y que posible también posible también puede hacer esto pero esto todavía no lo podemos saber hasta que nos caben por lo menos o nos diga algo esto en diario me gusta bien y vamos a finalizar con la última que esta va a ser la de cake vamos a ver qué tenemos con cake diario y cuatro horas a ver en un rango diario en un rango diario lo que yo tengo que decir es que esto todavía fíjate mira está por debajo en el diario está por debajo si mira está por debajo bajo fuerza así que tenemos pendiente negativa ahora pendiente negativa pero tampoco tiene tanta fuerza como para caer se entiende la idea o sea hasta que no estemos por debajo de 23 es que no hay oferta no hay operación no hay volumen de operación por lo cual eso quiere decir que no hay interés por lo menos en todo caso todavía de compra yo te tengo que decir que así teniendo en cuenta cómo estamos y el nivel diario ya empieza a ser bajista si pero todavía nos falta que nos confirme si nos confirma sobre acá y baja hace esto y vamos a ir a bajar un poco más si pero en el diario no me estaría metiendo en estos momentos gráfico de cuatro horas a ver qué tenemos vamos a ver bueno en cuatro horas mirá fíjate pero también eso por eso te digo que es una oportunidad también mirá si fueron buenas oportunidades en este momento para aquellos que quieran trabajar cake yo te lo voy a dejar así pendiente negativa acá se ve mejor pendiente negativa con fuerza esto esto es así rango para disminución después para seguir cayendo porque es bajista este sí esto esto está claro fuerza tiene fuerza bajista y ahí puedes totalmente poder luego seguir disminuyendo ahora fíjate que si es una opción de compra porque estamos en sobreventa se entiende hacia ahí nos está indicando como que sería una más todavía una opción más de compra en caso de que vos quieras trabajar que si muy bien bueno me voy despidiendo gente espero les haya gustado un montón la información que lo haya nutrido que es lo importante si quieren saber esto y muchísimo más están súper bienvenidos suscríbanse al canal like también la campana con eso es suficiente se pueden sumar tanto en instagram se pueden sumar en twitter y les digo mal le digo más todavía para aquellos que se pueden sumar al grupo privado en telegram son súper bienvenido nos hacen saber lo manda nos mandan un mail a invertido oficial lo tenés a mi derecha lo tenés a tu izquierda a medida que disfrutarse el vídeo y ya vamos a estar trabajando juntos y me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao